Y los salvadoreños opinaron sobre la reelección presidencial y si bien apoyan los resultados, dicen que en el nuevo quinquenio hay temas que mejorar como la economía del país. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. Según los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, Nayib Bukele ha sido reelecto por cinco años más como mandatario. La población considera que el apoyo para un nuevo periodo ha sido por el trabajo que ha realizado, sobre todo en temas de seguridad. Excelente, pues de eso estamos hablando aquí con mi compañero, de que realmente estamos satisfechos, ¿verdad? Solo que llegamos a la conclusión de que, bueno, yo estoy sinceramente alegre porque he ganado el presidente. Porque el país ha mejorado y va a seguir mejorando. Bueno, yo pienso que el 80% sí, estoy de acuerdo, pero los demás no. Son pocos. Bueno, de todos, los ha ayudado, la verdad yo estoy agradecido, estoy contenta, la verdad, que haya ganado porque sí, a nosotros los ha ayudado. Y todo lo que he hecho está bien, y ¿cómo se llama? Y voté por él para que le dé continuidad a la obra que ha ofrecido. Es impresionante y la verdad que se lo ha ganado el señor. A nivel nacional se goza de una seguridad y eso es lo más importante. Ahora que Nayib Bukele liderará el país por un nuevo quinquenio, los salvadoreños dicen que tendrá el tiempo necesario para mejorar otras áreas que les preocupan, como la economía. Está la economía, verdad, porque por lo menos la que no está básica está un poco bastante carito todavía. O sea, dar trabajo a aquellas personas que lo necesitan, me refiero, todos lo necesitamos, pero hay muchas personas que lo necesitan y también a ver si pueden ayudar a todos los indigentes que hagan algo. Lo que realmente tiene que ver es, bueno, los policías que tiene trabajando en su gabinete, que no sean corruptos, que no se lleven a gente inocente, que investiguen bien a las personas. Nuevas ideas se mantendrá como la primera fuerza política del país, aunque el Tribunal Supremo Electoral no ha revelado los datos oficiales. El partido CIAN se atribuye la mayoría de escaños de la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Juan Casellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos.